¿Cómo se volcó a la ferretería Mariano Moreno? No solo a nuestra ferretería sino a los corralones y ferreterías cerca de sus barrios, creo yo y hablando con ellos también piensan medianamente igual que yo que mucha gente del barrio que no se ha arrimado, se acercaba antes, se fue acercando y bueno, obviamente atrás de todo eso se fue incrementando para cada uno las ventas. No nos afectó, nosotros ya como te dije, gracias a Dios fuimos uno de los rubros esenciales, incrementamos las ventas, por esto que te digo que mucha gente también del barrio se fue acercando, mucha gente de acá fue consumiendo, ya que en la cuarentena también fueron arreglando cosas en sus casas. La verdad que bueno, estuvimos bien, gracias a Dios por darle un gran optimismo a esto, ¿no es cierto? Generalmente consume mucho lo que es sanitario y electricidad, cemento, fue una de las cosas que no pudimos volver a reponer por muchos otros temas. También así en la mercadería tuvimos un tiempito que se abrió un poco, se oxigenó un poco la cuarentena, por decirlo así, y tuvimos que hacer reposiciones de base de cosas chicas, que sí, son cosas comunes en la casa, ¿sí? Electricidad, todo lo que es un poquito de tomas y bueno, sanitario también y mucha pintura. Tenemos las dos cosas, ¿sí? Creo yo que siempre fue así, ¿sí? Cuanto la calidad y un buen producto más que nada, siempre tratamos de estar no en lo que nos ofrece el proveedor, sino que el resultado final es nuestro cliente, que son ellos los que nosotros nos van marcando el camino para saber si el producto es bueno y el precio es bueno también. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y 30 y de 16 a 19 y 30 y los sábados de 8 a 12 y 30. Tenemos un número fijo, sí, también un celular, el número fijo es el 03704-451-261 y el celular 3704-23-9000. No hay que bajar los brazos, ser lo más optimista posible, como se dice siempre, el sol sale para todos, en toda situación, así sea el comercio, la salud, lo familiar, que eso, la familia ayuda muchísimo. La familia hoy en día es el centro de ánimo que puede llegar a tener para sobrepasar todo esto.